Quedamos muy bien acompañadas con nuestro ginecólogo consentido, el Dr. Fernando Ackerman, especialista en fertilidad para nuestra sección Consultorio Gratis. Bienvenido, doctor. Bienvenido. Pero antes quiero hacer una recomendación a todas las mamitas que están en casa con bebés menores o niños menores. Por favor, vamos a tocar temas de adultos, así que si pueden llevarlos a otra habitación o entretenerlos un ratito, estaría muy bien. Bienvenido, doctor. Y queríamos también hablar con usted con respecto a las preguntas, ¿verdad? A lo que las mujeres quieren saber con respecto a las recomendaciones básicas para visitar a un ginecólogo. ¿Cuáles serían esas recomendaciones? Uno podría resumirlo en tres situaciones. Una, hacerse un examen ginecológico anual. Eso es muy importante. ¿A partir de cuándo? A partir de los 21 años, si no se ha tenido relaciones sexuales antes. Porque si hay una relación sexual antes, ahí ya conviene empezar a ver al ginecólogo. Otra idea es que la vergüenza hay que dejarla en el clóset. Uno tiene que mencionar y preguntar absolutamente todo para que no haya ningún problema después por no haber hecho una pregunta. Y es cierto, uno a veces pregunta cosas, pero no a lo que realmente interesa, ¿no? A lo que es el ginecólogo, a tantas cosas íntimas que necesitamos cuidar. Exactamente, porque ese es el problema. Como es algo íntimo, la mujer a lo mejor le da pena hacer la pregunta. Claro, y bueno, aquí no somos nada tímidos, tenemos muchas preguntas para ustedes. Y vamos a comenzar con una madre que tiene una pregunta, pero le daba vergüenza decir su nombre. Pero qué bueno que se atrevió a preguntar y vamos a ver. En algunas ocasiones se me presenta un sangrado cuando estoy en relaciones íntimas con mi esposo. ¿Es normal o hay algún problema? Doctor, ¿esto es normal? No, sangrar no es normal y también uno puede traer el tema del sangrado en la primera vez que uno tiene relaciones. Porque la idea es que si no sangra, la mujer no era virgen y esto no es verdad. Ah, es un mito. Exacto, exacto. Se puede sangrar o no, pero eso no tiene nada que ver con la virginidad. Ahora, después, cuando ya no es un tema el de la virginidad, uno no tiene que sangrar, no es normal. ¿Y por qué se puede deber un sangramiento? Bueno, pues, generalmente es por un problema mecánico. O sea que en el momento de tener las relaciones puede haber una lesión en la parte externa, en lo que se llaman los labios o el introito. O puede haber un desgarro en esa zona de acuerdo a la intensidad de la relación. Claro. O si no, puede haber algún problema en la vagina o en el cuello del útero. Esa porción del útero que está en la vagina que puede estar un poquito inflamada y por eso sangra. ¿Y es necesario, perdón, consultar al médico o uno puede estar un par de veces? Generalmente se recomienda la consulta si es algo que se repite. Si hay una sola vez, no es para preocuparse. Pero más de una vez sí. Sí. Ok. Doctor, Mónica Gilestre de Minnesota pregunta. A mi esposo le da miedo tener relaciones íntimas conmigo porque estoy embarazada. Él dice que puede ir al bebé. ¿Es esto cierto? No, no, para nada. Ese es un mito. Mira que no sé, todos lo hemos practicado. Exactamente. Hay que también ver en qué momento del embarazo y en qué momento uno puede decir que no se tenga relaciones. Al principio del embarazo, sin que haya ningún sangrado vaginal espontáneo, no hay ningún problema de tener relaciones sexuales. Cuando avanza el embarazo, empieza a crecer el bebé, hay también problemas potenciales de distintas posiciones que no van a poder ser adoptadas como cuando la mujer o no está embarazada o está en un embarazo muy temprano. Entonces uno puede llegar a ser un poquito más delicado. El salto del tigre no. Yo creo que ese marido tuyo se está sobreestimando. Pero si tenés relaciones cuando ya están en un mes avanzado, si puede hacer que el bebé las contracciones se adelante. Exactamente, porque puede ocurrir un par de cosas. Uno, que la mujer tenga un orgasmo y eso hace que se contraigan los músculos de la matriz del útero y eso puede llegar a desencadenar o facilitar algún parto prematuro. Y en el semen, si hay eyaculación, hay sustancias que se llaman prostaglandinas que van a causar contracciones del mismo músculo. Entonces por eso se recomienda no tenerlas al final, pero estoy hablando del final, final del embarazo. Ahora, si hay algún problema, estoy hablando que la mujer tiene ya contracciones, el cuello del útero está dilatado, tuvo sangrado por algún otro motivo, hay una infección, ahí sí uno dice no tener relaciones. O si el médico dice que haga un reposo, ¿verdad? Exactamente. Que no pueden estar embarazos de alto nivel. Tenemos también a una anónima, una anónima de Nueva York que escribe, tengo mal olor en mis partes secretas, privadas, y a mi esposo realmente no lo está reclamando, pero sé que le molesta. ¿Qué me está aconsejando, doctor? ¿Algunas duchas, algo en particular? No, yo no diría las duchas directamente, porque hay que ver por qué es que tiene mal olor. Considerando que, me imagino que la señora tiene una higiene adecuada, puede haber también problemas de mal olor con infecciones vaginales. La cándida, lo que en inglés se llama el yeast infection, o puede haber otras bacterias o parásitos que pueden causar secreción vaginal y mal olor. Entonces, lo ideal sería consultar a un médico ahí, porque hacer una ducha puede remover las bacterias que normalmente viven en la vagina, y entonces cambia el equilibrio normal de bacterias normales y anormales de la vagina y causar un problema más grande. Otro problema, claro. ¿Por qué no vamos a ver otro televidente? Vamos a ver qué pregunta nos hacen. Yo quiero saber si los hombres se engordan y tienen antojo cuando las mujeres salen embarazadas. ¡Ay, esto es muy bueno! Yo creo que es verdad, pero ¿es mito o es realidad? No, yo creo que sí es verdad, porque eso se ve en la dinámica de cada pareja, cómo es que funcionan y cómo es que el hombre acompaña a la mujer en los antojos que la mujer puede tener, y también cómo él los empieza a desarrollar. No, a mí sí le dieron antojos de comer unas cosas extrañísimas que comía cuando estaba en la universidad, o sea, que lo puedo decir, sí le dieron antojos. Lo que no es real es que si uno tiene un antojo y no se le da el gusto, va a salir de ver con una manchita o algo por el estilo. Bueno, eso trae a la luz todos estos mitos que hay sobre embarazo. Si no le cumples el deseo a la embarazada. Exacto, qué increíble. Bueno, mil gracias, doctor Fernando Ackermann.